9, 8, 7, 6, we have main engine start, 4, 3, 2, 1, and liftoff Un 28 de enero, una nave espacial llamada el Challenger Su fuerte cohete prendió y se lanzó a volar A una misión espacial, la gente la despedía Con aplausos y sonrisas, los niños tocaban flautas Y saltaban de alegría, despidiendo a su maestra No viajaba en la nave, a unos estudios especiales Después de un minuto o más En el aire estallió, formando un puro infierno Parecía una gaviota, que con sus plumas erizadas Diciéndole adiós a la tierra por última vez La gente miraba hacia arriba, sorprendidos Y diciendo, ¿qué pasa con el Challenger? Ha estallado en el aire, muertos son sus tripulantes Sus pedazos van cayendo, no sé dónde Tal vez en alta mar Las pérdidas fueron enormes, siete vidas Siete vidas merecían Y le llamaban el Challenger Y le llamaban el Challenger 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 Challenger